¡Suscríbete al canal! ¡Daleon! ¿Listo para seguir? Llevaré estas vendas a los demás. Los orcos están erigiendo un monumento a Sauron. Tenemos bastante polvo fulminante para destruirlo. Bien, lo cogeré y terminaré esto. No, no lo hará sin mí. Pensé que solo querías salvar a tu esposa. Y yo también. Ven, vámonos antes de que cambie la idea. Disculpa, Aerin. Su corazón está con nuestra gente. Los esclavos que nos ayudaste a liberar me hablaron del punto débil del monumento del Señor Oscuro. Atacaremos ahí. Debemos robarles un carro de Grog a esos Uruks. Nos será de gran utilidad con el polvo fulminante. En marcha. Los ghouls se han rebelado contra los Uruks. La naturaleza es incontrolable. El carro está más adelante. Prepárate. Donde hay Grog, hay Uruks. Cuando cruce, no quedará un Uruk con vida. Te doy mi palabra. Parece horrible gusano que ha estado merodeando. Pero se nos volvió a escapar. Hoy es el día. Lo presiento. Voy a matarlo. Ya lo veréis. Es de todo. Estoy harto de oír hablar de ese Tarcomata Uruks que ansía destruir los planes de nuestro Señor. El carro detonante de nuestra rebelión. ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡Pero si ha vuelto a escapar! ¡Pero si ha vuelto a escapar! ¡Pero si ha vuelto a escapar! ¡Despejado, muchachos! Excelente, Talion. Ahora debemos asegurarnos de que nuestros hombres empujan el carro hasta el Monumento. El mal lo corroe todo tan rápido. ¡Qué deterioro! Gondor no debe caer presa de las sombras. ¡En marcha! ¡Alto! Algo se oculta en las sombras. ¡Ghuls! ¡Nos arrancarán la carne de los huesos! ¡Aguanta! He ahí el campamento, Uruk. Mátalos para que mis hombres puedan pasar. Estaré cerca por si necesitas ayuda. ¿Por qué el cocinero no nos ha dado otra cosa a su sombra? ¿Para qué? Si siempre hay más, son como conejos. ¿Por qué el cocinero no nos ha dado otra cosa a su sombra? ¿Por qué el cocinero no nos ha dado otra cosa a su sombra? ¿Por qué el cocinero no nos ha dado otra cosa a su sombra? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te dejes montar! ¡Suscríbete al canal! Tranquilas bestias, os daré entrañas de Uruk. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! 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 ¡Para ¡Vamos todos! ¡A la puerta! ¡Yo me encargo de los Uruks! ¡Tú ocúpate del carro con los explosivos! ¡Por el cauchillo! ¡Seguid avanzando! ¡Los Uruks no os harán daño! ¡No! ¡No! ¡Bien,兵as! ¡Meta! ¡Cuidado! La muerte no nos viene, pues soportamos un daño mayor. ¡Muera! ¡No! 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 Yo me encargo de los Urups. ¡Tú ocúpate del carro con los explosivos! ¡Cuardo! ¡Seguid avanzando! ¡Los Urups no os harán daño! ¡Pasadlo! ¡No! 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 ¡No te muevas! ¡Venga! ¡Muera! ¡No! La muerte no nos hierve, pues soportamos un daño mayor. ¡Muera! 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 ¡Flechas! ¡Cuidado! ¡Flechas! ¡Cuidado! ¡Flechas! ¡Vamos! ¡Flechas! ¡Vamos! Los has condenado. Mi pueblo piensa que acaba de reclamar su libertad. ¿Eso les has dicho? Esperanza. Ahora, les he dado lo que me han pedido. Necesitan a su líder. Necesitan a su líder. Necesitan a su hermano. Quiere a la aparición. Llegó la mano negra. Uno de sus sicarios. Lo enviaron aquí para cazarnos. Reuniré a mis hombres. Los siervos de Sauron son muy fuertes para vosotros. Sacad hoy a vuestra gente de Mordorro. Al amanecer estaréis todos muertos. Ahí, hay un túnel oculto hasta la puerta negra. Erin, es la hora. Adiós, amigo. Y los caudillos locales no hicieron nada para impedir este sacrificio. Todos murieron en la batalla, mi señor. Todos salvo yo, el caudillo Rathbagh. Por fortuna, sigues vivo. Ahora, quiero la cabeza de esa aparición. Consíguela tú mismo. El montaraz de la puerta negra. ¿Dónde estaba tu coraje? Cuando desangramos a tu mujer y destribamos a tu hijo. Matadlo. Te enseñaré el dolor de verdad. ¡No! Acabo con él, sucia escoria orca. Acáceré y aprenderá el telemán. Ahora, yo infligiré dolor. ¡A trabajar, cerdo! ¡A trabajar! ¡Fueve a la tumba, aparición! Ya puedes asestar el golpe de gracia y demostrar tu magría, cerdo. ¡Es hora de morir! ¡Te enseñaré el dolor de verdad! ¡Fueve a la tumba! ¡Fueve a la tumba! ¡Fueve a la tumba! ¡M! ¡Muere! ¡Fueve a la tumba! ¡Es todo lo que sabes, aparición! Sí. ¡Es el dolor de verdad! ¡Fueve a la tumba! ¡Fueve a la tumba! ¡Es hora de morir! ¡Aún no es la hora! ¡Aún no es la hora! ¡Te enseñaré el dolor de verdad! ¡Grito para mí! ¡Vuelve a la tumba, aparición! ¡Rodeadlo bien! ¡Es hora de morir! ¡Vuelve a la tumba! ¡Vuelve a la tumba! ¡Vuelve a la tumba! ¿Es todo lo que sabes, Aparición? Vamos a hacer pedazos. ¡Aún no es la hora! ¡No hay escapatoria! ¡Dá, si lo alcanzo! ¡No al desancio! ¡Te enseñaré el dolor de verdad! ¡Que no os coja! ¡No! 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 ¿Es todo lo que sabes, Aparición? ¡Es hora de morir! ¡Aún no es la hora! ¡Aún no es la hora! ¡No es la hora! ¡Aplástalo! ¡Te enseñaré el dolor! ¡Aplástalo! 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 ¡Te enseñaré el dolor de verdad! ¡As van a la resto! ¡Aplástalo! ¡Es la hora! ¡Ah! ¡Gracias! Ya puedes asestar el golpe de gracia y demostrar tu maría, cerdo. ¿A qué sabe la venganza, Talion? ¿No crees que la oscuridad es dulce? Te apresuraste mucho. Habríamos descubierto muchas cosas. Acabó con toda mi familia delante de mis ojos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hablas con los vivos? ¿O solo con los muertos? ¿Quién eres? Me llamo Lizariel, del mar de Nurnen. Mi madre dijo que estarías aquí. Y aquí estás. Ah, Lizariel, del mar de Nurnen. Debiste quedarte donde estabas. Aquí no hay nada más que muerte. La dama Marwen, reina de las costas, desea verte. Tuvo visiones de tu infortunio. ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso del gran Celebrimbor. Desea hacerle una oferta. ¿Y cuál es su oferta? Es cuanto sé. Debo conseguir provisiones. El regreso a Nurnen es largo y traicionero. Mi campamento está cerca. Sería un honor escoltarte. Ciencias del regreso. El regreso a Nurnen. Decís. El regreso a Nurnen.